Minutitos, uno pensaría que 40 años después de reinstaurada la democracia, evolucionó, digamos, ¿no? Siempre hemos hablado de la necesidad de tener una democracia de mejor octanaje, es decir, que funcione mejor, que nos tire más para adelante, que tenga más fuerza, más democracia a la democracia. ¿Qué significa la democracia? Bueno, hay muchas interpretaciones, hay países que tienen dictaduras que se llaman repúblicas democráticas, no son ni repúblicas ni son democráticas, pero es una palabra bastante vilipendiada, ¿no? Esta mañana les contaba que algunos sectores de la izquierda que decidieron tomar la universidad, a pesar de que las asambleas dijeron que no, dicen, bueno, no, la democracia es muy burocrática, mejor vamos y tomemos, ¿por qué? Y porque la minoría perdió, digamos, y la minoría si pierde tiene que allanarse a las decisiones de la mayoría, ese es el juego de la democracia para poder convivir, si no, esto es un despelote, si uno no se allana al que gana, a ver, si vos vas a un partido de fútbol y pierdes y perdés, no te podés enojar, es decir, podés reflexionar, podés analizar, podés ver un montón de cosas, pero son las reglas del juego, si el que gana y el que pierde valen lo mismo, no tiene sentido, no tiene ningún sentido, digamos, solo porque tenés fuerza, porque tenés ganas, porque tenés ímpetu, bueno, está pasando algo insólito en las universidades, que es que en lugar de caminar hacia el futuro, van hacia el pasado, la toma de las universidades es una invasión de un espacio público, y es una medida que se hacía en los años 70, generalmente contra gobiernos autoritarios, y llamándole autoritarios a gobiernos que llegaron al poder sin que nadie los vote, miren, te podría gustar mi ley o no, pero lo votó la gente, ya hace poco que lo votó, los que perdieron, que se allanen, digamos, de alguna manera, y que se allanen a las nuevas determinaciones, cuando se vota en una asamblea, el que gana decide, y el que pierde se queda muzarella, no puede hacer lo que perdió, si perdió, digamos, básicamente, entonces, digo, la democracia en lugar de avanzar está yendo para atrás, pero hay un dato político más, en esto que está sucediendo en la discusión por las universidades, repito, nadie está discutiendo la educación, nadie ha dicho que las vayan a cerrar, simplemente les han pedido que ajusten un poco los gastos, y el gobierno ha dicho que no puede gastar la plata que el Congreso le ha dicho que tiene que gastar. Miren, si yo hablara ahora, pensando en mis amigos, tendría que hacer una editorial a favor de la universidad pública, de, bueno, un montón de cosas que no están pasando, pero la verdad es que hay que hacer un análisis frío y despojado. Lo que están haciendo, los que toman el rectorado de la universidad, es hacerle el caldo gordo a mi ley, es decir, mi ley quiere que vean esto, que la sociedad vea cómo los sectores de izquierda se apoderan del espacio público de la universidad sin razón, para que nada cambie, para que todo quede en una foto del pasado. Y lo hacen con herramientas del pasado, la toma de universidad es una herramienta, repito, del pasado más lejano y oscuro del país. Avancemos un cachito, discutamos, la izquierda ya tiene legisladores en el Congreso, hablen ahí, digan lo que tienen que hacer, convenzan al resto para que ganen las votaciones, eso es lo que tienen que hacer, convenzan a la sociedad para meter más diputados, todo dentro del sistema democrático, nada por fuera del sistema democrático. Y el Congreso iba a tomar la decisión, porque está dentro de la ley, que el Congreso pueda aprobar una ley, que el Presidente la pueda vetar, y que vuelva al Congreso para que nuestros representantes, porque nosotros no gobernamos directamente, yo no puedo decidir cosas de gobierno, o encularme acá y tomar una determinación, lo tienen que hacer mi representante, para eso los voto. No puede gobernar cada uno de nosotros, somos cuarenta y pico millones, no podemos, para eso votamos representantes. ¿Estás arrepentido de lo que votaste? Bueno, problema tuyo, hace para que gane otro el año que viene, o dentro de cuatro años, pero la verdad es que encularse, y tomar medidas dictatoriales, y avanzar de motu propio, no sirve, no está aportando nada a nadie, y al contrario, si vos querés estar contra mi ley, lo estás engordando, le estás dando de comer, básicamente. Me parece bastante ridículo lo que está pasando, y hay que estar atento a lo de las universidades. Aquí, en diálogo con Fernández Rojas, hace unas semanas atrás, el vicedecano de la UTN dijo, uy, no nos giran plata, estamos gastando la nuestra, que la cooperadora está recaudando. Bueno, ¿están recaudando plata? Utilícenla para la universidad, ¿para qué le van a gastar? ¿En qué pensaban usar la plata que recaudan? Si están cobrando. Digo, ¿pueden revisar las cuentas? ¿Puede haber una autocrítica dentro del sistema universitario? ¿No será que están gastando de más? Fíjense, porque a lo mejor hay algo de razón en el debate, porque la gente votó a mi ley. Ese es el asunto. La gente votó a mi ley. Y hoy el Congreso va a tomar determinaciones que van a dejar de culo a los que no se bancan el sistema democrático.